Hay que echarnos unas amigos del alma Para compartir esta pena de amor Si lo traicionaron, si me traicionaron Eso ya no es raro A ver yo nos queda la misma canción Le dije una vez Que no le entregara Y todo el amor Y todo el dinero ¿Cómo fue capaz De engañarme así? Cálmese compadre Ella no merece que sea hostia y feliz Hay que echarnos unas amigos del alma Para compartir esta pena de amor Si lo traicionaron, si me traicionaron Eso ya no es raro A ver yo nos queda la misma canción Hay que echarnos unas amigos del alma Para compartir esta pena de amor Si lo traicionaron, si me traicionaron Eso ya no es raro A ver yo nos queda la misma canción Me dijo una vez Y ahora me doy cuenta Que por su experiencia Me daba el consejo Y hace revivir La pena de ayer Mi intención Mi intención no es esa Pero si se acuerda Me ha de comprender Hay que echarnos unas amigos del alma Para compartir esta pena de amor Si lo traicionaron, si me traicionaron Eso ya no es raro A ver yo nos queda la misma canción Y ahora me lo traicionaron Y ahora me da pardon Si te acer Da班 ¡Ah!